y hola que tal clase hoy a diferencia de algunos vídeos que estuve viendo pues en youtube les voy a mostrar sin muchos rodeos las posibles razones por las cuales facebook pareja no le está apareciendo en las opciones de su perfil bueno pues lógicamente también iré mostrando las posibles soluciones para que si le pueda aparecer entonces vamos a ingresar hasta facebook y lo primero que tienen que saber es que esa opción la van a encontrar en el caso que tengan pues iphone como en este ejemplo en la parte inferior derecha y si tienes android en la parte superior derecha vamos a clic en las tres barras horizontales que están por acá y en estas opciones por aquí tiene que aparecerle la opción de facebook pareja si no le aparece acá tienen que clickear aquí en ver más y si no le aparece pues significa que no la tienen entonces qué es lo primero que tienen ustedes que hacer para intentar darle solución a esto bien pues vas a ir al play store o al app store depende pues el dispositivo que tenga y vas a escribir facebook vas a escribir facebook y debes de asegurarte que la aplicación la aplicación oficial pues no requiera de ser actualizada en este caso miren que me pide actualizar este puede ser el error entonces pues actualízala y después de eso es muy probable que se solucione el problema en dado caso de que no pues vamos a ver lo siguiente que puedes hacer y bien clase pues si después de haber actualizado la aplicación aún sigue sin aparecer te quiero decir lo siguiente y es que esta función de facebook pareja por el momento viene diseñada para la aplicación móvil o sea que si tú estás intentando buscar esta opción de facebook pareja desde la pc pues es muy probable que no te aparezca es muy probable que más adelante si esté para la pc pero por ahora inténtalo siempre desde el dispositivo móvil bien clase otra razón que puede estar causando que acá no aparezca pues la opción de facebook pareja es la siguiente vamos a ir hasta nuestro perfil y en nuestro perfil nuestra situación sentimental debe de aparecer como soltero vamos a clicar acá en ver información ya que si aparece cualquier otra cosa que no sea soltero es muy probable pues que facebook no te permita utilizar esta opción porque no estaría correcto que tú teniendo pareja o sea una relación pues puedan seguir buscando otra por eso debes de ir hasta tu perfil clickear acá información y aquí en la situación sentimental vamos a clicar en editar editar situación sentimental y aquí vamos a cambiar cualquier opción que tengas por la de soltero para que así pues facebook te permita utilizar pues facebook pareja entonces eso tiene que tenerlo muy pendiente entonces si después de esto pues te sigue sin funcionar puedes intentar lo siguiente bien entonces otra cosa que puedes hacer en el caso que esté desde un iphone es desinstalar la aplicación de facebook ya que puede haber algún error en la instalación o en la actualización en iphone para desinstalarla simplemente deja presionada la aplicación y acá te va a salir eliminar app la vas a eliminar y luego la busca de nuevo en la app store y vuelve y la instala eso pues a diferencia de si tiene sistema android en android no tendrás que desinstalarla porque simplemente tendrás que ir pues hasta los ajustes de tu dispositivo móvil y una vez que ya estés en los ajustes vas a buscar pues aplicaciones va y una vez en aplicaciones vas a elegir facebook y una vez en facebook en almacenamiento pues simplemente vas a borrar los datos o la memoria de caché después de haberlo eliminado pues ya vuelve a ingresar a la aplicación te va a pedir usuario y contraseña nuevamente vas a iniciar y tiene que haberse solucionado y si lamentablemente ninguno de los métodos que acabamos de verte ha funcionado pues lamentablemente tengo para decirte que facebook pareja aún no está disponible en tu país esta opción esta función pues no es que sea nueva pero lamentablemente aún está disponible en todos los países así que no me des un dislike espero que entienda pues que lamentablemente aún no está disponible para ti hay algunos métodos que puedes utilizar pues para hacerle creer a facebook que tú estás en otro país pero yo no lo recomiendo simplemente pues te digo que espere hasta que llegue tu turno entonces en la descripción estará dejando más información la cual me mantendré pues constantemente actualizando además de no lo recomiendo que no lo recomiendo y